¿Qué es Movistar? Está dentro de la red de Movistar, con lo cual siempre debería ir al máximo que tenemos contratado, tenemos pues a la descarga, ahora mismo está yendo a 304 Mbps, el ping es de 4 milisegundos, es correcto dentro de Madrid, la subida también debería ir pues a la misma velocidad tope que tengo contratada, lo podemos ver que se queda ahí en los 290, en torno a 300, es lo esperado. Vamos con Vodafone que es otro operador, aquí ya cambiamos de una red de un operador a otro, en los test que tienen estas gráficas es importante ver que se quede en una zona plana en la parte superior, eso indica que la conexión es estable, la velocidad no fluctúa. Aquí la velocidad, salir de la red de Movistar, pues podría, la latencia, perdón, podría aumentar un poco, pero seguimos estando dentro de la ciudad de Madrid. 304 Mbps de descarga, se quedará pues en los 303 de subida, perfecto, lo que esperaba, 3 milisegundos de latencia, incluso menos que con el test de Movistar, puede haber mejorado la condición de la línea en estos segundos, bien, correcto. Jitter, 6 milisegundos, me parece un poco más elevado de lo que teníamos antes, que era un milisegundo. El jitter es la fluctuación de latencia entre los paquetes y es importante para cosas como la voz IP, por ejemplo. Test de velocidad de banda ancha, con un servidor de Adamo en Madrid. Vamos a ver qué resultados obtenemos, se hacen varias descargas y varias subidas paralelas, 305 Mbps, vamos a ver la subida, supongo que se quedará también en los mismos datos, a tope, 308 Mbps. Segundo, el siguiente es un test en Catnix, no suele dar muy buenos valores, esto es el punto neutro de comunicaciones en Cataluña y por algún motivo yo no sé si tienen saturación de algún tipo o algo así, pero tanto el pin como las velocidades de transferencia no son muy buenos con este test y me ocurre solamente con ellos, si hago test con otros operadores dentro de España va muy bien, va plano y sin embargo este podéis ver aquí toda la cordillera esta que me ha montado en la gráfica, eso quiere decir que la conexión no es muy estable o muy constante y al ser solamente un problema que presentan ellos, sospecho que el problema puede estar en su lado o en la conexión que tienen como Vistar, vamos. 32 Mbps y 13 de subida, este resultado no me parece nada bueno y 40 milisegundos, para que os hagáis una idea, es una latencia típica hasta Alemania, en vez de hasta Barcelona. OVH, probablemente sea el mayor alojador de servidores y de páginas web de Europa. Vamos a comenzar el test, estos servidores están en Francia y esta empresa tiene pin directo con Movistar, con lo cual sería normal que fuera a tope. En este test os tengo que comentar que suelo observar que la subida se puede quedar en torno a 90 Mbps o a 160 Mbps, depende de cuando lo ejecute. No tengo muy claro por qué, pero bueno, yo al final la intención de este vídeo es siempre mostrar la realidad de lo que hay. Aquí podéis ver lo que había pronosticado, se queda en torno a los 160 Mbps clavado, haciendo el plano. Aquí podemos ver las distintas medidas que se van haciendo, cuanto más plano sea esta gráfica mejor, 32 milisegundos y 1,4 de variación entre las pruebas. Muy buena conexión. KPN, un proveedor de internet de Holanda. Este test también es bastante variable, lo he visto ofrecer valores distintos, bastante distintos en subida y bajada. En este caso pues se está comportando bien, 304 Mbps. En la bajada y en la subida, vamos a ver qué tal, si hace extraños o se va al tope. Pues también sube y aquí se queda plano, perfecto. El pin con Holanda pues andará en torno a los 35 milisegundos. 36 milisegundos, jitter de 2, con lo cual no hay mucha variación, perfecto. Ciego, otro proveedor de internet holandés muy conocido. Este suele dar siempre unos resultados muy, muy estables. Ya vemos que se queda aquí clavado en los 306 y de ahí no se mueve. Y vamos a ver la subida, que sospecho que sea similar. Le cuesta un poco más subir, pero luego alcanza la velocidad y ahí se queda. El pin debería ser similar, pues 35, 36 milisegundos, con poco jitter, es mi experiencia a lo largo de este mes de pruebas. 35 milisegundos y un milisegundo de jitter, perfecto. Net Cologne, este, no sé muy bien cómo se pronuncia esto, es alemán, es un proveedor de internet bastante importante dentro de Alemania. Hacemos la prueba, este también suele ser muy estable, tanto en los milisegundos, siempre está clavado en los 41, como en la velocidad de descarga, siempre anda en 312, 313 megabit por segundo. La subida también suele hacerla muy estable, muy constante, empieza en 260 o 270 y luego sube hasta los 300 prácticamente, sin grandes problemas, aquí lo tenéis. Deutsche Telekom, pues el equivalente a Telefónica dentro de Alemania. Este test de velocidad no suele ir muy bien, no tengo muy claro por qué, pero no suele alcanzar los máximos y cuando los alcanza luego muchas veces baja, empieza a bajar, empieza a bajar, aquí lo tenemos, justo lo que estaba comentando. No entiendo muy bien por qué se comporta así este test, pero a lo largo del mes que he hecho bastantes pruebas siempre se comporta de la misma manera. Y en la subida lo mismo, he encontrado patrones muy similares que se quedan ahí a media. Sin embargo, el ping suele ser muy bajo, suele ser 25 milisegundos y eso me suele indicar que tienen algún tipo de interconexión entre ellos, entre Deutsche Telekom, Oteonline y Telefónica, que hace que tengan menor latencia, que escojan caminos más cortos para comunicarse. Pues aquí tenéis los resultados. 53 de subida, me parece un poco bajo, dentro de, a ver, dentro de lo que cabe, 53 megabit es más de lo que tiene mucha gente en su casa de descarga, y 230 de bajada. Vamos a la página de Speedtest, donde podemos hacer pruebas con proveedores internacionales. Entonces, pues vamos a buscar la primera prueba internacional con Nueva York. Con el proveedor City Bridge. Estos test internacionales pueden ser bastante variables, porque al final, por aquí, estamos usando cables submarinos que van cruzando el Atlántico, y puede haber alguna saturación puntual o cosas así, pero bueno, dentro de lo que cabe, nos podemos hacer una idea de un rendimiento típico. También os estoy comentando mis experiencias a lo largo de este mes probando, no os engaño, en los test con Nueva York, por ejemplo, ayer por la tarde, obtenía 200 megabit de bajada, y sin embargo, 70 de subida. Ya os digo que hay mucha variación. En la latencia, no, la latencia suele ser bastante estable, 147 es una latencia típica a la costa este de Estados Unidos. Si nos vamos a la costa este oeste, suele ser de 190 y muchos milisegundos, 200, vamos a probar con San Francisco, pero yo creo que la latencia será eso, 190 y pico milisegundos sería lo normal. 170, pues es menos de lo que esperaba. Han sido 30 milisegundos de diferencia en cruzar el país entero, que está muy bien. Aquí sí que veo unas variaciones bastante fuertes de velocidad, no sé si es que pueda haber saturación en conectividad en este tramo. Al final, Telefónica, pues tiene que hablar con un operador para cruzar el Atlántico, otro para llegar de este estado a este otro. Esto funciona así, Internet no es magia. Bueno, ojalá fuera siempre todo a tope. Aquí tenemos pues esto, los 11, 11 megabit, 10 y medio de descarga. La subida podéis ver como es bastante superior. Vamos a hacer pruebas ahora con México. Al final estos vídeos van orientados a gente que hablamos español, entonces lo suyo es pues probar también con ubicaciones de países hispanohablantes. Aquí el ping pues puede ser 250, ¿no? Ah, pues es menos de lo que suelo tener de velocidad. El operador este, OPERVEST, no lo conozco. Me suena a cablevisión de otros test que he realizado y algo que se llamaba cable Monterrey, podría ser, no recuerdo muy bien el nombre. Este OPERVEST no lo conozco. Los 70 megabit de subida que hemos obtenido ahora están muy bien. O sea, podemos subir a 7 megabit por segundo a México. Vamos a hacer alguna prueba en Brasil. No quería elegir este proveedor. Se me ha ido el clic. Vamos a volver a intentarlo. Quería hacer zoom hacia afuera. A ver si encuentro Sao Paulo. Al final esto, pues a la gente que es de la zona, pues os parecerá evidente, pero para mí no es trivial encontrar las ciudades. Y siempre quiero encontrar ciudades grandes en las que la conexión a internet pues pueda ser más directa. Salvador me parece una ciudad grande dentro de Brasil. Aquí podéis ver este comportamiento en sierra. No es nada bueno. No es un buen resultado con Brasil. Voy a intentar encontrar otro proveedor. Venga, recibe. Os podéis fijar la gran variación que puede haber de velocidad dentro de un país que al final estas conexiones sí que van por tierra pues puede ser que lleguemos o estemos entrando por algún otro cable o por otra ruta distinta, pero 269 megabit por segundo es más velocidad de la que obtenemos con el Catnix en Cataluña, por ejemplo. Este test me parece espectacular de velocidad. Muy bueno. Vamos a probar ahora. Vamos a probar ahora. A ver. Buenos Aires. Telefónica de Argentina. Este test en teoría debería ir a muy alta velocidad porque es la misma compañía, entonces deberían tener buena conectividad con Argentina. Efectivamente podemos ver cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Qué es lo esperado? Al final pues es una interconexión entre ellos y el resultado pues es excelente. Muchos megabytes por segundo para descargar datos desde Argentina. Se ha quedado ahí el test un poco parado. Vamos a ver la subida. Que debería comportarse de manera similar. 284 milisegundos hasta Argentina. Esto es una latencia típica entre España y Japón, por ejemplo. 118. Vamos a probar también Chile. Santiago de Chile. El proveedor es WOM. No conozco de Chile, solo conozco el proveedor Claro. Y vamos a ver los resultados que obtenemos. No es muy buena velocidad, ya os lo digo. Estos son pues en torno a 600 kilobytes por segundo. Y a ver la subida. Pues se irá a los 23, 24. Bien, 30 megabits por segundo. Y esto pues es la velocidad que ofrece un sábado a mediodía la conexión de Movistar, fibra fusión contigo, de 300 megasimétricos. Espero que os haya sido útil para ver qué tal funciona realmente esta conexión. Y ya está. Y ya está.